¡Queremos barras! ¡Amigas, tus nalgas! ¿Cómo se leen los cuadritos en las nalgas? Ajá, entonces... ¡Ojalá que se me meta el hilo! ¡Mire, Barbie! ¡Uy, mira cómo se dice! ¡Qué hambre! ¡Ay! ¡Ay, el gordito! ¡Mirá! ¡Ay, mirá el señor! ¡Mirá el señor! ¡Guau! ¡Mirá, lo rápido! ¡Mirá tu pan! ¡Mirá tu, barra! ¡Agárrate, amor! ¡Ay! ¡Mirá, suerte! ¡Mirá, suerte! ¡Mirá, suerte! ¡Mirá, suerte! ¡Mirá, suerte! ¡Ahhh! Tomalo Es un pedo vaginal ¿Qué? Un pedo vaginal Ah, de verdad pues Pero a todas les sale eso ¡Ay, Dios! Ahí salen volando Ahí salen volando hasta los calzones ¡Todo! ¡Ay, Barbies! ¿Y si se les salen las operaciones? ¡No importa! ¡No importa! Nosotras, ¿ok? Pero la baja Estamos usando las dos Estas vas allá, mirad, adentro ¡Ay, es que yo nunca he venido aquí a El Salvador a esta rueda! ¿Y de dónde viene usted, pues? Ah, de Barbilandia Ah, ¿y usted? También de Barbilandia Vinimos al mundo real Pasamos por el pasadito El pasadito Al mundo real Con tanta maldad La vida se convierte en potencial La madre está fuerte Por eso hay que ver Por eso es Trump, Trump, Trump ¡Eh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Agarrate! ¡Te vas a caer! ¡Hijo de música! ¡Me cayó la señora! ¡Uy, qué raro! ¡Jica, va usted! ¡Barbí! 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 ¡Toda la gente pide Barbí! Cuando están ahí arriba, acuérdense de los que los están apoyando y les tiran muchos besos, oigan. Ahorita vamos a revisar. Un grito, un grito antes de entrar. Vamos, avancemos. Amiga, amiga, la estoy grabando. Vaya, ahí tienen el dron. Chicas. Pasen, pasen, pasen. Besos, besos. Bueno, bye. No, no, yo para aquí no voy a ir. No, no, yo para aquí no voy a ir. ¡Agárrense! ¡Agárrenla, Erika! ¡Agárrenla, Erika! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla, Erika! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vacas fáciles ahí! ¡Gracias! 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 ¡Ayúdenles a la Barbie! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada que ver! ¡No! ¡No me llego! ¡Muy poquito! ¡De verdad! ¡Ahí hubiera ido vestida de Barbie! ¡Ahí hubiera ido vestida de Barbie! ¡Amigas! ¡Amigas! ¡Qué pasó! ¡Sobreviviste más! ¡No le ayudaste! ¡A ti me paré! ¡Amigas! ¡No le ayudaste! ¡Sí! ¡Pasen! 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 ¡Ay! ¡A ti me toca a mí! ¡A mi! ¡Ya se van la gente! ¡Pero! ¡Gracias! 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 para que no hable para que no hable otra vez hay el agua quiero agua esperando con la cámara ay 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 no respugues Dios me guarde yo sentía que me doblaban mucho duele yo no me subí pero vengo todo madriada ahorita que venía hey los demás que pasó, que pasó que pasó, yo quiero comprar agua ahorita van a venir los pies por eso pero déjamelo déjamelo ah pues ustedes haganla ahí y nosotros lo metemos después ah pues chocos desde la fila ahí me hubiera quedado mejor vamos nosotros para allá quiero buscar a la señora del agua aquí va a pasar hija oh viste cuánta gente había los teléfonos yo dije ah no dije yo no podemos seguir al niño por la parte y estaba sentada cuánto vale cuánto cuánto caía sentada en el pie yo no sé quién puede agarrar de mí pero una patale me estaba sentada en el pie a la 1998